El Banco de Alimentos ha entregado los premios anuales Amigos de Alimentos que en su 21ª edición ha premiado la labor de Supermercado Simpli y del Cuerpo Municipal de Voluntariado para la buena marcha de la campaña de recogida que tendrá lugar el fin de semana que viene. Desde el Banco de Alimentos recuerdan que todavía quedan plazas disponibles para colaborar en esta recogida. Vamos a estar en 259 tiendas abiertas y vamos en este momento por 2.700 voluntarios. Todavía se pueden apuntar, a lo mejor hay menos huecos y es más difícil ir donde te apetecería, pero seguimos teniendo bastantes huecos todavía. Es que 3.000 son muchos voluntarios. Agradecemos que la gente se apunte, por favor. Unos voluntarios cuya labor ha sido hoy reconocida por el Banco de Alimentos. Es un placer, un honor y sobre todo el reconocimiento a tantos voluntarios que del Cuerpo Municipal colaboran desde el 2012 en esta gran campaña de recogida. Son casi 700 voluntarios del Cuerpo Municipal y luego también el apoyo en la logística y almacenamiento de los alimentos que se recogen que es también muy importante. La campaña de recogida comenzará el próximo viernes y desde el Banco quieren recaudar hasta medio millón de kilos de alimentos que serán repartidos entre 200 instituciones sociales de Zaragoza y más de 35.000 personas.